Oigan ¿Qué recuerdan Que era diversidad lingüística? ¿Quién recuerda que era diversidad lingüística? ¿Quién se acuerda que era? ¿Quién recuerda que era diversidad? Los idiomas Los idiomas, perfecto Dijimos que diversidad lingüística Eran todos los idiomas Que existen en un país Todas las lenguas que existen en un país Oigan, ¿cuál es nuestra lengua materna? ¿Cuál es nuestra lengua materna? El español El español Nuestra lengua materna Es del español Pero en México Buenos días Violeta Pero en México Existen 68 lenguas indígenas Recuerdan que también estuvimos hablando Que algunas palabras Aquí está la lengua materna No, pero No, no, no El libro que vamos a usar es Guía Santillana, Carlos Guía Santillana Recuerdan que comentamos Quiero decir que lengua materna Ah, no Creo que nuestra lengua materna era el español No, ese es un libro No, estamos hablando de otra cosa No, estamos ocupando el libro de Guía Santillana Ok, entonces Nosotros hablamos español Y muchas palabras Que nosotros utilizamos diariamente Tienen origen de lengua indígena Algunas palabras que nosotros estamos hablando Durante el día Tienen que ver con el origen indígena Les voy a poner un video Pongan atención Geraldine Renata Les voy a poner un video Pongan atención Renata Renata ¿Estás ahí? Pongan atención Les voy a poner un video Apaguen su micrófono Para que puedan escuchar este video Ahorita dijiste el libro de Guía Santillana ¿Verdad? Sí, es el que vamos a usar Ahorita les voy a decir Primero vamos a ver un video Pongan mucha atención al video Es un video cortito Ahí está Pongan atención Hola niños ¿Sabían que en nuestro país Hay pueblos indígenas Que hablan diferentes lenguas? Son diferentes al español Y algunas de ellas son Nahuatl, mixteco, otomí, mazateco, zapoteco, mazagua, maya, entre otros Hoy vamos a aprender un poquito del idioma nahuatl Que es la segunda lengua más hablada en México Y ha tenido un impacto enorme en el mundo hispanohablante De hecho, ustedes ya conocen muchas palabras en este idioma Aunque no lo sepan Cuando los colonos españoles llegaron a América Se encontraron con plantas, animales, lugares y objetos que nunca habían visto antes Así que tomaron prestadas algunas palabras Hay más de cuatro mil palabras en español que vienen del náhuatl A continuación les presento algunas Pongan muchísima atención Chile Enáhuatl, chile Atole Enáhuatl, atoli Chocolate Enáhuatl, socolatl O chocolate Aguacate Aguacate Enáhuatl, aguacatl Aguacatl Papalote Enáhuatl, papalotl Enáhuatl, papalotl Elote Enáhuatl, elotl Jitomate 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 Enáhuatl Chitomate Chicle Enáhuatl Chicle Enáhuatl, chicle Conversen con su familia sobre la forma en la que hablamos y de cómo hablan en otras regiones de México Ok Ok Era lo que habíamos comentado Hay algunas palabras que nosotros usamos cotidianamente y tienen origen en lengua indígena Y hay veces que nosotros ni sabíamos y estamos hablando algunas palabras de origen indígena Lo que habíamos comentado que nuestra lengua materna es el español Nosotros hablamos español Pero hay muchísimos idiomas Saquen su libro de guía santillana en la página 250 Todos en la página Demian, siéntate Demian, no te acuestes Porque luego te vas a quedar dormido Por página mía 250 Listo Página 250 Libro de guía santillana en la página 250 Ya lo tengo en esa página 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 Ahí voy Quiero traer mi teléfono, pero no Sí Es que me aburre Y si me gusta, me aburre Ahí está Libro de guía santillana Todos con este libro Todos saquen este libro Carlos, ¿ya tienes el libro? ¿El de guía santillana? ¿El de guía santillana? ¿El de guía santillana? Todos con el libro de guía santillana En la página 250 250 250 250 Le vamos a poner fecha corta Hoy estamos a 19 9 De abril Del 2021 Abril es el número 4 Y 21 El año 2021 Ahí está Les voy a leer el texto que dice ahí Dice diversidad lingüística Para nombrar un mismo objeto o situación Existe gran diversidad de lenguas indígenas Y algunas palabras del español proceden de ellas Los españoles que estaban en México Y adoptaron palabras de culturas prehispánicas Para nombrar objetos o alimentos desconocidos para ellos Debido a la diversidad lingüística Un ser u objeto puede ser nombrado de distintas formas Según la región No solo las lenguas indígenas Sino también lenguas extranjeras Como el inglés Y el francés Tienen influencia en el español Lo que nos dice Lo que nos dice este texto Es que Las palabras Se nombran De diferente forma Dependiendo el idioma En el que lo estemos hablando Obviamente A ustedes les están enseñando inglés ¿Verdad? Ustedes entonces El inglés Para nombrar algunas palabras Lo dicen muy diferente al español ¿Verdad que sí? ¿O lo dicen igual que el español? Ahorita que les están enseñando inglés a ustedes Las palabras que ustedes conocen Algunas iguales y algunas diferentes Unas son muy parecidas ¿Verdad? Pero algunas son diferentes Entonces Dependiendo el idioma En el que estemos hablando Es como se va a nombrar A este objeto O como se va a decir esa palabra Dice Número uno Relaciona cada grupo de palabras con su imagen Ahí tenemos Cuatro imágenes ¿Ya las vieron? Hay cuatro imágenes alrededor Y en medio Hay cuatro cuadritos ¿Si los están viendo? ¿Ya los viste Carlos? Las cuatro imágenes Y los cuatro cuadritos Que están Aquí en medio de las imágenes ¿Ya todos las vieron Kevin? ¿Ya viste las imágenes? Está un zapato Está un perro Un frijol Y está Una semilla Y un niño Y un niño ¿Verdad? Ahí hay cuatro Una semilla Una semilla Una semilla de frijolito Es un frijolito Oigan Pongan atención a lo que vamos a hacer Y en medio de esas imágenes Hay cuatro cuadros Vamos a unir El cuadro con su imagen Dependiendo lo que nos quiera decir Listo ¿Ya lo hiciste? Ok Dice la primera Etl Bull Y frijol No Puedo ir a baño ¿Con qué imagen van esas Esas palabras? Etl Bull Y frijol Puedo ir a baño Si Renata ¿Con qué imagen va con el frijol? Nos está hablando de tres formas De tres maneras de poder nombrar a un frijol La que nosotros conocemos como es el español Que le decimos frijol La otra Bull Y etl Son las tres formas o tres idiomas De decir De nombrar a ese objeto La segunda Con etl Pan Y niño ¿Con qué imagen va? Con etl Pan Y niño Son tres formas de nombrar a quien A lo que nosotros conocemos como La palabra Niño Con etl Pan Y niño Son tres formas De nombrar a un niño A ver A ver Geraldine Una en la siguiente It's Quinkly Dice It's Quinkly Peck Y perro Este cuadrito Únelo con la imagen que va De ahí de la pantalla Únelo con la imagen que va Perfecto Son tres formas De nombrar a un perro It's Quinkly Peck Y perro Perfecto Perfecto Geraldine Luis Una en la siguiente El siguiente cuadro ¿Con qué imagen va? El último cuadro que queda Que dice Cactli Sanab Y zapatos ¿Con qué imagen va? Cactli Sanab Y zapatos Son las tres formas de nombrar a que Un zapato Un zapato Únelo con el zapato Ya lo leí Esta es la otra pantalla Una otra Aguja ¿Ya? A ver ¿Ya? A ver Ok Este iba con este Y este con este Ok Luis Entonces Son las tres formas de nombrar a un zapato Vámonos al número dos Dice Número dos Completa la oración con las palabras de origen indígena usadas en español Aquí lo vamos a hacer entre todos Dice Se encuentra en el sur de la ciudad de México y es muy famoso por sus canales y sus paseos en trajineras No les ha tocado ver a veces en la tele o en comerciales donde pasa gente en una trajineras y que hay mesas donde pueden comer y están pasando por unos canales Ahí es en Xochimilco Ahí es en Xochimilco ¿Han escuchado eso? En Xochimilco Ahí le van a poner Eso es en Xochimilco Donde andan en unas trajineras Y la gente ahí Ahí La gente ahí se anda paseando Está muy bonito De muchos colores están adornados La segunda dice La mejor amiga de mi hermana se llama ¿Cómo se podrá llamar la amiga de mi hermana en un nombre indígena? Menos María También lo miramos eso Miramos un nombre indígena ¿Quién recuerda? ¿Alguien recuerda? Xochimil Xochimil Ahí le van a poner un nombre indígena Xochimil 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 La mejor amiga de mi hermana se llama Xochimil ¿Ya lo hiciste, Geraldine? Carlos, ¿ya lo escribiste? Me dice que fui por algo porque Es que fui por algo de agua Porque mi garganta se estaba secando Ah, ok Dice la letra C El 2 de febrero Se festeja en México la fiesta de la canelaria Y se comen tamales ¿A quién le gustan los tamales? ¿A alguien le gustan los tamales? A mí me gustan los tamales Yo sí, yo sí Ah, es parecida Es el atolito también ¿Quién es? A mí ya terminé A mí me encanta la maicena Y ya terminé De fresa Ya, ok Ahorita vamos a la siguiente página La maicena La chocolate La chocolate A mí la de fresa es la que me gusta muchísimo La de fresa está bien rica Póngale fecha corta a la siguiente página también A la 251 Fecha corta Sí Sí, yo ya terminé Ya, perfecto Mande Ya voy a poder Ya no me voy a estar así golpeando el diente porque Antien me lo arranqué ¿Te lo arrancaste ya? ¿Y no te dolió? Sí No Ay, qué bueno Como dices, ya no te va a lastimar Ay, eh Ya, ya te miré Estaba bien Ya no te va a lastimar Ya, oye, ya vas a poderte comer bien la manzana Ajá Ya no te va, ya te vas a poner Oye, mi Evo ¿Verdad que eres bien rápida para escribir? ¿Que eres bien rápida para escribir? Sí Ok, chicos, la siguiente, dice así Número 3 Observa la tabla con las palabras de lenguas indígenas y extranjeras Pongan atención aquí Aquí nos muestra cuatro palabras Una Dos Tres Vamos a ver Vamos a aprender cuatro palabras Vamos a aprender cuatro palabras de cinco idiomas diferentes Aquí dice en Náhuatl Maya ¿Cómo se dice en Náhuatl? ¿Cómo se dice en Maya? ¿Cómo se dice en español? En inglés y en francés La palabra Sently Vamos a empezar a leer Vamos con la primera La palabra Sently en Maya Digo perdón En náhuatl, en maya se dice ixim, en español se dice maíz, en inglés se dice corn y en francés se dice maíz. Vámonos a la segunda palabra. La segunda palabra dice en náhuatl, acatl. En maya, sacabap. En español, caña de azúcar. En inglés, sugar cane. En francés, cane azúcar. Vamos a la tercera palabra. En náhuatl se dice oztoc. En maya, actún. En español se dice cueva. En inglés se dice cake. Bueno, no sé si se diga cake, pero yo la estoy leyendo así. En francés, brote. Ahora nos vamos a la cuarta palabra. En náhuatl se dice cone. En maya, pal. En español, hijo. En inglés, son. Y en francés, fil. Oigan, aprendimos cuatro palabras nuevas o cuatro palabras de cómo decirlas de cinco maneras en cinco idiomas diferentes. Ya vieron, aquí hay cinco idiomas diferentes. A ver, la palabra corn. ¿Qué significa? Dice, relaciona cada palabra con su imagen. Vamos a relacionar. La palabra corn. ¿Qué es? Un elote. Bueno, un maíz. Un niño. Una cueva. O una caña de azúcar. ¿Qué significa corn? Elote. Es un elote. El maíz, ¿verdad? Corn. Maíz. Aquí está, miren. La palabra corn. Aquí está. Y está en inglés, que es un maíz. Oigan. La palabra. Ya lo hice todo esto. Ya lo hice. ¿Ya lo hiciste? Oigan. La palabra. Acat. Acat es caña de azúcar. Afils es hijo y actun es creva. A ver, vamos a ver. Acat. Vamos a buscar Acat. Acat, aquí está. Acat. Y en español es caña de azúcar. Perfecto. Ahora nos vamos. Es hijo. A ver, vamos a buscar. Acat. Ah, es que fil en francés se dice hijo. Fil en francés se dice hijo. Y actun. Actun está escrito en maya. ¿Y qué significa? Cueva. 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 Ahí está. Así. Pero a mí lo hice bien. Perfecto. Te quedó muy bien, Carlos. Ahí está. Ya lo unimos. la palabra con la palabra con la imagen. Ok. Pongan atención. Ahora, basándonos en este cuadro de las cuatro palabras que aprendimos, en este cuadro que está aquí arriba, miren, donde puse la flechita. Volten todos a la flechita, donde puse la flechita, ahí nos vamos a avanzar para poder contestar la número cuatro. Luis, a ver, a ver, me vas a ayudar con la primera, con el inciso A, Luis, dice, fíjense lo que vamos a hacer, escribe si las palabras pertenecen a las lenguas náhuatl, maya o a los idiomas ingleses o francés. No te circulan lo de hasta arriba. No, no, no lo ocupan circular. Ok. A ver, Luis, en el inciso A. Acuérdate, nos vamos a basar en el cuadro de arriba para poder contestar. Déjalo más, borro acá. Ahí está. Luis, para poder contestar El inciso B A, perdón Dice que nos vamos a basar en el cuadro de arriba Inciso A Dice Pal, que significa hijo Na, casa Y siní, hormiga A ver Búscame la palabra Pal, esta palabra Aquí en el cuadro Búscame la palabra Pal, aquí en el cuadro Que significa Hijo ¿Ya la buscaste? Aquí está, mira Luis Luis, aquí está, mira, donde te encerré ¿Ya viste? Ya, 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 ya Oye, la palabra Pal ¿En qué idioma está escrito? En el cuadro Fíjate en qué columna está Fíjate hasta arriba ¿En qué columna está? Maya Maya Aquí le vamos a poner Maya Está escrito en idioma Maya Maya Perfecto Está escrito en idioma Maya Violeta Letra B Vamos contigo Con la letra B Con la letra B Son Que es hijo House Que es casa Y aunt Que es hormiga Ese idioma ¿En qué está hablando? ¿Qué idioma es? ¿En qué idioma está hablando? Son Hijo House Casa Y aunt Hormiga ¿Hormiga? No ¿En qué idioma habla? El que les enseña a Miss Yuri ¿Qué idioma les enseña a Miss Yuri? Inglés Inglés Está hablando en idioma Inglés Mande Nos enseñan el idioma English English Ok El idioma inglés Para nombrar Ahí José dice son Para nombrar a casa House Ok Vámonos con la letra C Kevin Voy contigo con la letra C Dice Para nombrar Con Se dice hijo En la pisa Calle Se dice casa Ascato Se dice hormiga A ver Búscame esta palabra En el cuadro Kevin Kevin En el cuadro Búscame esta palabra Donde diga con En el cuadro de acá arriba Con Búscame esta palabra Con Con Ah con Nada más Con ¿Ya lo encontraste? Acá en el cuadro de acá arriba En el primero En el primero Aquí está Mira Con ¿En qué idioma está escrito La palabra Con para decir hijo? ¿Qué? ¿Dónde? En qué Acá arriba está Mira ¿En qué idioma está escrito? Aquí dice Ah No sé ¿En qué idioma? ¿En qué idioma? Ah Dice No Ah No sé No No Náhuatl Náhuatl En Náhuatl Esas palabras están escritas en Náhuatl Ahí está Perfecto Kevin Eso me Ya terminé Muy bien Axel En la letra D A ver Axel La palabra Fields Que significa Hijo Que La siguiente palabra Que significa Maison Que significa Casa Y la tercera palabra Formi Que significa Hormiga ¿En qué idioma está hablando? Francés Francés Perfecto Ahí está Francés Así nos tuvo que haber quedado Para el siguiente actividad Para el siguiente actividad Ocupan color azul Verde Y rojo Saquen su color azul Verde Y rojo Ocupan tres colores Azul Verde Y rojo Listo Listo Ok Mira lo que vamos a hacer Espera No lo borres Aquí hay seis palabras Y esas seis palabras Están escritas Si no tengo rojo Si no tienes rojo Color naranja Color naranja Dice que de color verde Coloreemos las palabras en maya Aquí están las palabras Miren Chéquense acá arriba hasta el cuadro Aquí todas esas palabras que encontremos Van a estar en maya De color azul Las de idioma francés Y las de color rojo Las que estén en inglés Arriba nos vamos a dar cuenta En las tres columnas que les coloreé Miren fíjense Arriba Les encerré la palabra maya Si encontramos esas palabras Van a ir de color verde Les encerré de rojo la palabra inglés Si encontramos palabras que se encuentran En esa columna van a ir de rojo Y en la siguiente les encerré La palabra francés Las palabras que encontremos En esa columna van a ir de color azul A ver Renata Renata La palabra pal La palabra pal La palabra pal Renata En qué columna la puedes encontrar En esta columna de maya En la columna de inglés O en la columna de francés La palabra pal Use las columnas de arriba Fíjate donde tengo coloreado yo en la pantalla Renata Mira aquí está la columna de color verde Encuentras ahí esa palabra pal O la encuentras en esta columna Donde marqué con rojo O donde marqué con azul ¿Dónde encuentras la palabra pal Renata? En donde Maya Maya Perfecto Renata Y va de color verde Perfecto Demián La palabra cave Demián Demián La palabra cave En qué columna la encuentras En el idioma maya En el idioma inglés O francés La palabra cave En qué columna la encuentras De las de acá de arriba En el idioma maya Inglés Inglés o francés Inglés Inglés Perfecto Va de color rojo Luis La palabra Mais Fíjate cómo está escrito Mais En qué idioma la encuentras Si lo tienen rojo Color naranja Luis La palabra mais En qué idioma la encuentras En francés Inglés O maya Francés Francés Y va de color azul Chicos Se nos va a cortar Nos faltan las otras tres Háganlas ustedes Porque ahorita les voy a preguntar De sugarcane Fin Chau